Raquel Peña favoreció la propuesta de la Organización de Estados Americanos, OEA, ante su disposición de mediar en un diálogo entre la República Dominicana y Haití por el conflicto en el río Masacre. Después vemos esa iniciativa o esa respuesta de la OEA de manera muy complacida para nosotros, en el sentido de que lo que buscamos es el diálogo. Esa es la posición de la República Dominicana, un diálogo franco y que mejore entonces con un organismo con la calidad como lo tiene la OEA. La respuesta del gobierno dominicano a ese organismo internacional ha sido respaldada por sectores nacionalistas que además consideran que la frontera debe mantenerse cerrada. Tiene que mantenerse firme la posición del Estado y del gobierno dominicano, es decir, cierre de frontera total, hasta tanto no se paralice eso y se creen las condiciones para una conversación, un diálogo, donde haya de por medio algún arbitraje de la comunidad internacional, no solo de la OEA, porque la OEA sola no nos da suficiente confianza. Asimismo, representantes de la sociedad civil apoyan que la OEA contacte a la situación personalmente para que determine la violación a las leyes de Haití continuar con la obra. Es importantísimo que esta comunidad internacional venga a Haití, vaya a Haití, vea de viva voz, de viva mano del pueblo haitiano lo que está pasando. Entonces, si valoramos positivo ese llamado, si entendemos que es prudente y si entendemos que es necesario que tanto la República Dominicana como Haití pues se sienten a debatir este tema, porque como sabemos es imposible ni para la República Dominicana ni para Haití mantener una frontera cerrada durante tanto tiempo. La vicemandataria dijo finalmente que el gobierno se acoge a la solicitud que hizo el organismo internacional por entender que contribuiría a solucionar el conflicto entre ambas naciones. A pesar de que grupos nacionalistas han alertado sobre una posible unificación de la isla ante una posible intervención militar en Haití, la vicemandataria Raquel Peña descartó la posibilidad. Virna Lisi García les informó.